muy buenas a todos bueno pues un día más vamos a hacer hoy un pequeño repaso de cómo está el mercado en referencia al vídeo anterior que hice y dije que iba a pasar exactamente lo que está pasando ni más ni menos porque porque tenemos unos indicadores que nos lo van diciendo fácil 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 a ver si terminó de editar el de tron y lo público y el siguiente ya que lo habéis pedido va a ser bet the chain que me parece que es un proyecto genial así que comenzamos bien pues ya estamos aquí y lo dicho cómo se comporta bitcoin cómo se comporta bitcoin pues tenemos nuestras colas cruce a nuestra línea nitro olas surfeamos nuestra línea nitro ya estamos en esa ola pero pero está muy 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 cerquita de nuestra línea nitro que me quiere decir esto en principio si no hace algo ya pues que esta primera vale se correspondía a esta primera y no le ha dado tiempo ha sido tan rápida y tan brutal como está siendo la corrección porque había gente decía no ya las correcciones van a ser del 10 del 15 del 20 no veo más allá pues no pues ya tenemos una de 30 ya es que es así que se comporta así es la realidad que por el camino habrá pequeñas correcciones pues claro pero es que los que ya lo hemos visto antes ya sabemos lo que pasa hay pequeñas correcciones pues evidentemente muy sanas y muy tal y de repente hay una sanísima que ya no lo estaba diciendo en su momento para les estaba curvando y aquí lo tenemos ya tenemos ahí el movimiento hacia nuestra línea nitro cuando llegue a ella puede pasar dos cosas una que diga como aquí casa un toque muy suave y nos de otra crucecita en la que entraremos en largos muy largos o que pase como aquí que sea un poquito más profundo pase un poquito por debajo para luego ir a recuperarla en principio yo creo que puede hacer algo así depende de lo que ahora ahora para que haga otra bola tendría que hacer un movimiento irse a romper los máximos anteriores para luego volver a bajar y el movimiento efectivamente lo puede hacer vale todavía puede hacerlo perfectamente esta primera barra no tiene por qué ser la primera ola tirar para arriba que sería lo ideal luego darse la vuelta a tirar para arriba pasar los máximos venirse más o menos esta zona por eso no quito a esta línea de cuatro horas porque esta línea de cuatro horas es muy interesante en tanto en cuanto nos puede marcar en quema si se da la vuelta hasta qué punto puede ir vale porque posiblemente en un principio le tiene que hacer de resistencia y se vuelve a bajar otra vez a la zona de nuestra línea amarilla que son los mínimos que va tocando otra posibilidad puede ser que pase la línea amarilla en esta opción aquí todavía no lo veo vale vamos a ver cómo se mueve mercado porque nosotros vamos con él pero puede ser que marque esta línea amarilla y en vez de tener una tendencia tan vertical vale empiece a convertirse recuperar esta línea que tenemos aquí de todos los tiempos del mundo mundial vale se apoye en ella vale y empiece a andar por ella hasta que tenga un poco más de fuerza no lo sé cómo están fabricando te queda en fin vamos a fabricar ti te venga papá 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 lo vamos a meter en bitcoin pues en qué momento ya lo veremos pero de momento lo que nos dice es que me quiero juntar otra vez con la línea nitro y una vez que se junta luego hay que tener paciencia que la pase y cuando no vuelva de otra crucecita patapún otro patapún esta parte es vacaciones en diario esta parte de vacaciones en diario porque que hace en cuatro horas cuatro horas pues hemos tenido unos cortos muy ricos desde que nos dio la señal de cortos anchas castillas en una hora que ha hecho pues tres cuartas de lo mismo la misma señal no la de un poquito antes en cuatro horas o sea perdón en una hora y aquí nos engañó yo aquí me engañó totalmente tengo que decirlo y hasta arriba dice que un pequeño largo lo vendí rápido y luego pues mira esta zona nos ha dicho que no que no que no que no vamos para abajo nada más de momento en diario lo que vemos es que la fuerza utiliza la fuerza la fuerza de mercado ha bajado una barbaridad todavía no se ha puesto en rojo pero vamos las otras veces tan lleva ahí un poquitito de rojo la zona de indecisión vale y aquí pues ni siquiera llegó a eso vale porque fue muy suave un poco más fuerte y mucho más fuerte esto es normal entonces vamos a ver en qué punto empieza a llegar a la zona de rojo y si todavía podemos seguir haciendo algún cortito pero vamos con paciencia en diario paciencia que llegue haga su toque y entraremos otra vez en lo que es diario y en una hora pues eso estamos aquí surfeando una otra otra vamos sufriendo poco a poco que cuando en una hora nos haga el cruce pues nos iremos para arriba o no porque porque cuando nuestra línea principal que se está la nitro es nuestra tendencia nos hace un cruce al alza con la tendencia a la baja no entramos que puede ser un cruce bueno y definitivo sí pero hasta que aquí el mercado no nos dé una fuerza verde suficiente por encima de la línea roja no vamos a entrar no 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 en el momento que si la supere entramos y nos vamos para arriba fácilmente aquí pasó 6 cruce fuerza de mercado en verde vale pues entonces si tiro para arriba empieza a entrar pero si nuestra fuerza de mercado está en rojo no entramos porque nos puede hacer la cobra o sea nos puede hacer pues como pasó aquí que te hace un poquito la cobra aunque es un porcentaje decente pero no vale no tiene su punto el script para decir cuando entró y cuando operamos línea básicamente línea de tendencia bajista hay un cruce al alza mejor no entrar porque posiblemente nos va a hacer la cobra y sea mejor el de la baja que el de la alza si es el definitivo veremos que esta línea va a ir horizontalizando si horizontaliza entonces podremos entrar si no esperamos de para eso primero tiene que todavía qué que vence a la línea amarillita vale porque en diario nos tiene que tocar está puntito 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 está ahí muy cerca muy cerca muy cerca pero todavía ni la ha tocado con lo cual el movimiento no ha terminado ni mucho menos insisto para mí lo ideal sería que ahora se fuera para arriba pasas en los máximos para luego volver a hacer una onda para ver más o menos a la línea amarilla pero más arriba igual que ha hecho en las demás una onda más superior pasamos el máximo anterior y volvemos a la línea amarilla pero más arriba que toda esta zona igual que aquí como es más suave se nota menos venimos aquí pasamos los máximos anteriores y volvemos a la línea amarilla vale un poquito por encima de estos mínimos ya está vamos a ver que haga eso respecto a las altcoins ya dijimos que bueno que este movimiento les iba a venir muy bien de hecho hemos tenido un vamos ha sido genial por fin verlas empezar a despertar ese esa fuerza ahí que empecé a despertar muy interesante ha sido que bitcoin ha bajado y los atrás está bajando con fuerza pero pero esta vez las altcoins no se han dejado engañar es decir no es que no se han dejado engañar han tenido suficiente fuerza están en un suelo suficientemente fuerte como para decir no no yo subo tu baja que yo subo no me importa que bajes mucho que yo subo esto nos quiere decir que posiblemente a ver si el disco y tiene una subida muy fuerte evidentemente las altcoins van a caer un poquito un poquito un mucho depende de lo fuerte que estén pero si lo hace poquito a poquito a lo mejor a lo mejor esta es la buena y ya empiezan a empiezan algunas las que estén más fuertes a acompañar al bitcoin que sería lo ideal vale pero todavía no sabemos estamos en ese mercado el mercado manda y es el que nos lo dice yo mi línea blanca mi línea nitro manda mi línea de medias que es lo que como yo la llamo me manda me dice rojo el rojo punto cuando pase a verde ya pensaré cómo lo veo con mi línea nitro como lo veo con la fuerza que me dice aquí de mercado y a partir de ahí a seguir tomando decisiones espero que el vídeo os guste y luego os quería decir una cosa que es súper guay ya hemos recibido esto this one el registro vale ya tenemos el registro de propiedad intelectual de nuestro script del código con lo cual lo pondremos a la venta ya voy a ver si hago un documento es terminando el pdf con las instrucciones para que sea muy claro teniendo en cuenta y lo digo desde el principio que este es un mercado muy 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 volátil que no hay nada seguro pero siguiendo una serie de pasos básicos muy visual y muy fácilmente podemos hacer bingo que nos podemos equivocar si que nos podemos dejar llevar por nosotros mismos también pero que nos lo dice no lo dice muy claramente esta mañana hablaba con unos compañeros ya joder tal el corto que podía haber hecho bitcoin y yo dije ya ya y yo también dice un poquito y luego me dejé engañar no como os he dicho antes en esta zona me dejé engañar pero el script no lo está diciendo todo está diciendo muy muy claro estamos en cortos mientras el precio se acerque pero no cruce no va a haber un largo que pequeños largos aquí que se podían haber aprovechado de del rojo al verde sí pero para que no soy más partidario de seguir la corriente la línea de corriente que tenemos aquí de tendencia y cuando empiece a ponerse un poquito horizontal ya cambiaremos de camino de parecer mientras tanto es bajista en el corto plazo vale porque en el largo plazo recordemos que es muy alcista no alcista es muy alcista es tremendamente alcista a pesar de esta caída es tremendamente alcista con lo cual paciencia paciencia que seguirá rompiendo máximos y bueno esto dónde puede ir pues no lo sabemos respecto al cruce a ese fantástico curso en el mensual que lo vemos mejor aquí vale se ha producido el que decíamos el cruce de julio se produjo aquí a la baja en febrero del 15 al alza en abril del 16 a la baja en enero del 19 y al alza a día 1 de julio se produjo pero esto hay que tener en cuenta que tiene que cerrar el mes vale una vez que cierre mes vamos a ver cómo cierra julio pienso que va a cerrar en positivo al final del mes de momento la corriente bajista que venimos desde junio ya sabemos que es un mes que puede ser alcista al principio y bajista después o bajista al principio y alcista después o sea tiene tiene históricos hay un poco que se entremezclan de momento esa esa corriente de junio la seguimos en julio vamos a ver cómo acaba se acaba en rojo pues no pasa nada el siguiente será verde pero que el cruce lo tenemos aquí que a lo largo de todo esto hubo meses rojos vale no nos vayamos a ir muy 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 rojos este mes llegó fijados aquí este mes fue muy rojo este mes fue muy rojo este mes fue muy rojo aunque veamos esto de aquí aquí hay una barbaridad o sea madre la madre un 35% vale y ahora pues estamos en un 30% bien bueno pues esa corrección del 30% creo que es buena ya era hora de que viniera y creo que a partir de aquí nos va a dar bastante más tranquilidad para todos y para las altcoins es decir este movimiento inicial fuerte vale es el que de alguna forma se acaba de asentar con esta corrección a partir de ahí sabemos que después de una corrección fuerte puede venir otro mes como vino aquí ya veremos a ver yo de momento me mantengo a lo que diga el mercado después de eso fijaros en cuatro meses seguidos de subidas y de muchas subidas es decir desde aquí hasta aquí claro como lo vemos en meses parece una persona 72% es una auténtica barbaridad vale beneficios otra para arriba beneficios desde aquí hasta aquí pues eso pues podemos seguir viendo lo que es es una auténtica barbaridad estamos en 341 por ciento o sea en 1 2 3 4 5 meses es una auténtica barbaridad y eso es lo que nos espera después no esto es así vale pero igual que tenemos esto después fijaros esta corrección pues que se nos fue en un total de un 63% bueno es lo que hay esto es hold vale va bien ya tenemos el primer arranque hecho vamos a por el siguiente y en diario pues igual perdón en horario pues poco a poco vamos a ir viendo los cruces que nos va dando mi línea bajista cruce bajista mil líneas alcista cruce alcista ya está no hay más cruce verde alcista para arriba esto fue cuando cambió esta pequeña cambio de tendencia es que se empieza a horizontalizar aquí pues lo podemos tomar aquí mientras no me dé un signo de que empieza a horizontalizar no me voy para arriba pero sobre todo lo más importante es esto la fuerza de mercado si hay fuerza de mercado verde pues puedo tirar a ver si mi fuerza de mercado es rojo por mucho que piense yo aquí que se va y para arriba se va para abajo a pesar de tener una instrucción muy clara que me decía que se iba para abajo yo dije voy a hacer un largo aquí me hice un largo muy cortito y tuve que vender porque no vamos esa es la realidad nos dejamos llevar vale somos humanos cometemos errores y ya está cuando nos lo están diciendo claramente y nuestra línea lo dice claramente y la fuerza utiliza la fuerza claramente bien pues esto es todo lo que os quería comentar de momento a ver si publico el tronja o el de bet lo de siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe